¡Esa faja me sirve, culeros! ¡Se está riendo! ¡Dale otro! ¡Otro! 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 ¡Eso! ¡Son luchas, señoras calientes! ¡Otro! ¡Al chino! ¡Al chino! ¡Al chino! ¡Al chino! ¡Chino! 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 ¡Por eso el chino lo tiene a nosotros, cabrón! y arriba Oaxaca o no sé de dónde venga ese perro y el chino es culero culero déjame grabar a gusto cabrón dale otro se está riendo dale otro duro duro dale otro ángel desquítate dale otro dale otro hasta el niño se da cuenta que eres un pendejo chino saca uno chino duro 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 otro 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 ayúdalo poca luz que no puede no puede solo duro otro duro con el chino duro ¡Chino! 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 ¡A huevos! ¡Se está riendo el chino! ¡Cuéntale rápido! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Otro! ¡Otro! ¡Se está riendo el chino! ¡Se está riendo! ¡Duro, Flak! ¡Duro, duro! ¡Pártale a su madre, Flak! ¡Usted grítenle, Marchanta! ¡Usted grítenle aunque no sepa hablar! ¡Grítenle! ¡Marchanta! 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 ¡Vámonos! ¡Saca uno, Chino! ¡Saca uno, Chino! ¡Míralo al chino! ¡Vamos! ¡La chino la escondida! ¡A huevos! ¡Castígalo! ¡Castígalo, Flak! ¡Castígalo al pinche Apocaluz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No ¡Bravo, bravo!